George Smith tenía 26 años cuando desapareció y se le dio por muerto en el Royal Caribbean of the Seas, un crucero. Esto sucedió el 5 de julio del 2005. Su familia y amigos cuentan que George era una persona muy alegre, que era muy divertido, le caía bien a todo el mundo, siempre contaba chistes y siempre iba bien vestido a todos lados, se arreglaba bastante y siempre se aseguraba de dejar una buena imagen con las personas con las que se encontraba. Aparentemente George tenía un futuro brillante por delante. Aparentemente George iba a heredar la licorería de su padre, él tenía la licorería en Connecticut, entonces digamos que tenía su futuro casi asegurado. Todo para George estaba yendo aparentemente muy bien y es así en esta época en la que él conoce a Jennifer Hagel, que también era una chica muy parecida a él, era muy sociable, era muy unida a su familia y ella iba a ser profesora. Ellos se enamoraron rapidísimo, aparentemente encajaron perfectamente, tanto que a los 3 años se casaron. Familiares cuentan de que la boda fue casi perfecta, que obviamente estaban muy contentos, pero estaban aún más emocionados porque su luna de miel iba a ser en un crucero. En junio del 2005 se iban a ir en un crucero por toda Europa. Entonces en junio del 2005 ellos viajan a Barcelona para subirse al crucero llamado The Royal Caribbean Brilliance of the Seas. Es el nombre, es una marca digamos de crucero. Hasta donde se sabe, hasta donde le contaban a sus familias, ellos la estaban pasando muy bien, se estaban divertiendo muchísimo. Ahora, uno está en un crucero por varios días, a veces todo un mes, y bueno yo no he ido personalmente a ningún crucero, pero de lo que he leído, de lo que he visto, cuentan de que empiezas a ver, por más que el crucero sea gigante, uno empieza a ver a la misma gente seguido, porque también uno tiene una predilección, por ejemplo, conoces un restaurante y te gusta ese restaurante más en comparación a los otros, empiezas a ir ahí seguido. Y lo mismo sucede con otras personas, o a un casino en específico, o a una discoteca en específico. Entonces, empiezas a ver a la misma gente seguido, y se empiezan a ser conocidos, se empiezan a ser como amigos, los amigos del crucero, digamos, ¿no? Y acuérdense que George y Jennifer eran personas muy sociables, que caían muy bien, entonces ellos empezaron rapidísimo a ser amigos en el crucero a partir de la primera semana, básicamente. Se hicieron amigos relativamente cercanos de otra pareja, llamados Paul y Gelina. El crucero también hace varias paradas en distintos países, en distintos puertos de los países. Y George y Jennifer bajaban, conocían un poco el país durante el día, y ya en la noche regresaban al crucero y cenaban y pasaban la noche ya en el crucero para irse a otro país. Eso lo hicieron sin ningún problema durante siete días. Hasta el momento parecía que este era el mejor viaje de sus vidas. Y tenían ya casi como una rutina, ¿no? En las noches iban al casino, o iban a cenar, lo iban al casino, lo iban a las discotecas, y esto lo hacían con la pareja que habían conocido, que eran Paul y Gelina. Pero también hicieron otros amigos que frecuentaban menos, pero de ellos hablaremos después. El 5 de julio, entre la medianoche y la una de la mañana, George y Jennifer se van del casino. Ellos habían estado en el casino casi toda la noche con sus amigos, los que habían hecho ahí en el crucero. Y para este punto ya habían pasado siete días. Casi todos los que siempre iban a ese casino ya casi se conocían, al menos de cara. Ahora, es importante hacer esta acotación, al menos a mí me pareció importante. Jennifer y George casi no tomaban, nunca. George más que nada no tomaba. Pero fue en este crucero en el que decidieron tomar. Bueno, el alcohol es gratis. No es que sea gratis, ya lo pagaste, digamos. El pago incluye todo, la comida y el trago. Entonces, tomaban y tomaban y tomaban. Y parece que tomaron demasiado, al menos se especula que tomaron demasiado ese día. Y bueno, demasiado tampoco era mucho. Como no tenían costumbre de tomar, los amigos de Paul y Gelina decían que George a la tercera cerveza ya estaba medio picado. Pero esta noche era como ya el colmo. Ya el 5 de julio, George y Gelina cuentan de que fue, digamos, un extremo de lo que ellos ya habían visto antes en George. En el que ya empezaron a ver que de repente corría peligro George si es que estaba solo, si es que no se iba a su cuarto pronto a descansar. Su vida podía correr peligro o podría ser un poco peligroso que él esté deambulando por ahí por el crucero en ese estado. Entonces, Paul y Gelina tratan de convencer a George que por favor se vaya a su habitación. Más que nada por su propia seguridad. Y que ya conversarían con ellos el día siguiente. Pero eso no sucedió. Ahora, George no era el único que estaba mal. Jennifer también había tomado, o parecía, daba la impresión que había tomado muchísimo. Estaba casi igual de intoxicada que George. Pero aquí es donde empiezan un poco las contradicciones. Y después había otra pareja que también conocía a Jennifer. Quizás no tan seguido, no la veía tan seguido. Pero conversaron con ella a las dos y media de la mañana. Y ellos dicen que Jennifer estaba lúcida, estaba bien. Hasta tuvo toda una conversación con ellos de que ella quería tener hijos lo más pronto posible. Estaba muy emocionada por tener hijos, como la pareja sí los tenía. Entonces, ellos decían que ella estaba bien. No estaba ebria para nada, estaba súper lúcida. Es más, caminaba bien y era muy coherente a la hora de conversar. Notemos que a las dos y media de la mañana es la hora en la que cerraba el casino. Luego hay una ventana de tiempo en la que no se sabe realmente qué pasó hasta las siete y media de la mañana. El crucero acababa de llegar al puerto de Turquía. Una niña de 16 años llamada Emily Rolch se despertó temprano porque quería sacar fotos del puerto de Turquía. Caminó hacia su balcón, abrió la puerta, sacó su cámara y mira hacia abajo de casualidad y ve una gran mancha de lo que parecía ser sangre y terminó siendo sangre. Encima de los cobertores de los barquitos salvavidas, que estaban justo al ras ya del mar. Esta mancha era lo suficientemente grande como para suponer que la víctima podría estar muerta o muy, muy mal herido. Ella tomó una foto de esto y luego le avisó a sus padres, los cuales le avisaron a las autoridades pertinentes. Es aquí cuando las autoridades deciden cerrar todo por un momento. Entraron en un modo de cuarentena para verificar que todos los tripulantes estuvieran a salvo o al menos para ver si es que alguien faltaba. La mancha de sangre estaba ubicada justo abajo de la habitación de George y Jennifer. Luego las autoridades empiezan a revisar los récords de todas las incidencias que habían sucedido la noche anterior y descubren que había habido una llamada. Habían llamado por teléfono uno de los vecinos de la habitación de los Smith. Digamos la habitación del costado porque decía que había escuchado bulla sospechosa que venía del cuarto de los Smith. Las autoridades luego subieron a la habitación de los Smith. Ya empezaron a ver que de repente por ahí estaba el problema. Entraron a la habitación de los Smith, no había nadie. Pero sí vieron que la habitación estaba un poco desordenada. Al menos eso es lo que se ve en las fotos. Francamente parecía que la habían saqueado. Pero en la habitación no estaba ni Jennifer ni George. Luego de buscar por todo el crucero encontraron a Jennifer. Jennifer estaba en el spa recibiendo un masaje. Ahora, ella y George tenían un masaje programado, un masaje de parejas. Y ella cuenta que despertó, George no estaba así que fue ella sola. Las autoridades le pidieron que por favor los acompañe. Y obviamente la empezaron a cuestionar sobre dónde estaba su esposo. Ella contó que no recordaba nada de la noche anterior. Que solo recordaba haber salido del casino y luego simplemente despertó a las 8 de la mañana en su cuarto sola. Y luego se fue al spa. Ella cuenta que no se preocupó por su esposo en ese momento. Porque pensó que de repente él se había quedado a dormir en el cuarto o en la habitación de Paul y Gelina. O en las habitaciones de sus otros amigos del barco. Lo cual para mí, de verdad, es rarísimo. Especialmente por lo que viene después, ¿no? O sea, tú te despiertas y no ves a tu pareja y te vas al spa. Pero ella decía que ella no estaba preocupada, que ella confiaba en él. Y que ella sabía que él era muy responsable. Así que no creía que nada le hubiera podido haber pasado. La policía siguió investigando. Pero ahora ya por la parte de los amigos de George. Con quienes se quedó en la noche después de que Jennifer se fuera. Primero los más cercanos, George y Gelina. Ellos cuentan que no supieron nada de George después de que se fue del casino. Cuentan de que la última vez que lo vieron, él estaba ya tambaleándose. No podía ni caminar bien. Ellos se acercaron, le dijeron, por favor. Trataron de convencerlo de que, por favor, se vaya a su cuarto que estaba demasiado ebrio. Después de estas declaraciones, ya la policía empezaba a determinar que lo más probable era de que George se haya caído. Por lo que estaba tan mal. De repente se cayó al mar de manera accidental. Y según la gran cantidad de sangre que había en el barco, determinaron que lo más probable es que ella no estuviera con vida. Jennifer contó que después de que la policía ya declara esto, se dio cuenta de un momento a otro que estaba completamente sola en este barco. Y entra en pánico. Y empieza a llamar a su papá por teléfono. Y trató de comunicarse con la familia de George para saber qué hacer a continuación. Ahora, Jennifer asegura de que no hay manera de que él se haya quitado la vida de manera voluntaria. Que si bien es cierto, él sufría de desórdenes de pánico, eso él lo tenía muy controlado. Él estaba medicado, seguía sus controles con sus doctores y no había tenido ningún ataque en años. Entonces, en ese momento surge la pregunta, ¿no? De que si él se cayó realmente de manera accidental porque estaba ebrio. O si algo más sucedió. Si alguien lo empujó. Ya con toda esta información que tenían las personas que estaban investigando, la gente de seguridad en el barco, digamos la policía del barco, ya le informaron a la policía en Turquía. Acordémonos que, y tomemos esto en cuenta, que ellos estaban en Turquía, en el puerto de Turquía. También le avisaron al consulado de Estados Unidos. Pero tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Esto es lo que sucede en un crucero. Si es que sucedió un crimen en un crucero que está, si está en Altamar, por ejemplo, o si está en otro país, por más que la empresa sea americana, si el crimen ha sido cometido en Turquía o en aguas de Turquía y se puede eso comprobar, la investigación le compete a Turquía. Ahora, si está en Altamar y no se sabe en qué país fue, eso ya lo vamos a ver después. Tomen en cuenta también que el crucero tiene un horario estricto. Se detiene en un puerto, permite que los pasajeros salgan un momento o un rato y luego de unos días, clavado en el tiempo y en el día, tienen que partir para el siguiente país. Pero prosigamos. La policía turca abordó el barco y ya empezaron con la investigación oficial. Si bien es cierto que Paul y Galina fueron las personas más cercanas a George y a Jennifer en este viaje, hubo un grupo de personas que estuvo más tiempo con George ese último día específicamente. Estos eran un estudiante de universidad llamado Josh y otros tres hombres americanos, pero de ascendencia rusa, Zach y Greg Rosenberg y Rusty Kaufman. Los cuatro fueron cuestionados, pero en grupo, en el lobby del barco, porque lo más normal es separarlos justamente para ver si es que sus historias cuadran, si es que los cuatro estuvieron juntos. Fueron los últimos en ver a George con vida y los interrogaron a todos los cuatro juntos. Yo opino que es porque querían ahorrar tiempo. Obviamente estas interrogaciones pueden durar mínimo una hora y hasta de una a cuatro horas a veces. Imagínate, eran cuatro personas, cuatro horas cada uno. Los cuatro jóvenes cuentan de que vieron a George y a Jennifer en el casino. El casino cerró a eso de las dos y media de la mañana, o estaba cerrando a las dos y media de la mañana. Y George cuenta que ve al manager del casino acercarse a ellos y pone su brazo alrededor de Jennifer. Aparentemente George y Jennifer tuvieron una pequeña discusión, probablemente por eso. Y es por esta razón que George se va con los cuatro jóvenes a la discoteca. Ahora, en el crucero, como mencioné antes, hay alcohol libre. Pero usualmente de no muy buena calidad. Pero los cinco no estaban tomando el alcohol del crucero. Pero ellos habían llevado su propia botella de absenta. Y estuvieron tomando shots de absenta en la discoteca. Rusty Kaufman cuenta de que ahí sí, en la discoteca, Jennifer y George ya se ponen a pelear. Y la pelea termina en que Jennifer le tira una patada a George en la ingle. Todos los jóvenes cuentan de que a partir de eso Jennifer se fue de la discoteca. Y el manager que los había estado persiguiendo se fue supuestamente corriendo detrás de ella. El manager del casino, ¿no? O sea, se va a entender de que él la estaba persiguiendo. Ahora ya eran las tres y media de la madrugada y ellos cuentan de que George estaba tan mal que estaba tirado en una silla. Mirando hacia el piso. Y ahí es cuando los cuatro deciden que sería mejor ya llevarlo a su habitación. Ahora, eso concuerda con los logs que tiene el crucero sobre las entradas de las habitaciones. Porque sí tienen un log de una entrada a la habitación de George a las tres y cincuenta y dos de la mañana. Ahora, los cuatro cuentan de que apenas llegaron a la habitación se percataron de que Jennifer no estaba ahí. Eran las cuatro de la mañana. Ahora, George entra en pánico y quería salir inmediatamente a buscarla. Y si esta versión de la historia es real, ahí ven la diferencia, ¿no? Es decir, él se preocupa porque ella no está en la habitación. Pero ella cuando se despierta y él no está ahí, le parece normal, ¿no? Ahora, los otros chicos, los otros jóvenes, los tres jóvenes, dicen que de repente no es una buena idea George con las justas puede caminar. Pero George no acepta otra respuesta, quería ir a buscar a su esposa sí o sí. Y lo convencieron de ir a dar una vuelta a buscarlo, a buscarla. Y supuestamente se fueron al solarium que está relativamente lejos. Pero aquí hay algo que no sé si no concuerda o no. Tratar de llevar a alguien que con las justas puede caminar a lo largo de un barco grande y que solo se demoren diez minutos. Algo no concuerda. Las cosas que no la encontraron. Y regresaron a la habitación a las cuatro y un minuto, porque también hay un log, de que volvieron a entrar al cuarto. Dicen que él ya estaba o muy cansado o rendido. Dicen que le quitaron los zapatos, lo metieron en su cama. Y lo dejaron ahí, durmiendo tranquilo. Luego de eso cuentan de que se fueron al cuarto de los Rosenberg y de los Kaufman. Y empezaron a pedir un montón de comida. Acuérdense que la comida también es como si fuese barra libre de comida. Y room service, o sea, el servicio a la habitación, también es gratis, digamos. Y ellos lo llamaron como que tuvieron una fiesta de servicio a la habitación. Ahora, la primera entrevista que se le hizo a los jóvenes por parte de la policía turca fue grabado en secreto, digamos, por el padre de Josh. Después de este interrogatorio, decidieron investigar esta queja que había hecho el vecino de habitación de George. El vecino de la habitación era un jefe de policía que estaba de vacaciones. Su habitación estaba justo al lado de la de George Smith. Y él describió la bulla más o menos como inicialmente como el de un juego en el cual, el típico juego que es, si pierdes tomas un limón medio limón o algo así. Y la bulla lo despertó a las cuatro de la mañana. Él dice que todo sonaba bastante amigable hasta que de pronto algo sonó como una discusión. Ahora, esta discusión inicialmente, él dice que la escuchó en el cuarto y luego pasó hacia el balcón. Y luego él dice que escuchó que alguien empezaba a repetir y repetir y repetir buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Como si, o sea, él ya estaba, digamos, especulando, ¿no? Que como si estuviese botando a alguien de su cuarto. Luego de eso hubo unos minutos de silencio total. Después de unos minutos de completo silencio total, él empieza a escuchar que como si estuviesen moviendo muebles, golpeando muebles, abriendo y cerrando cajones. Y luego, silencio. Luego de ese silencio, escuchó un golpe sumamente fuerte en el cual es fácil asumir que de repente ese fue el momento en el que George cae del barco. Y cae encima de estos barquitos y de repente termina de caer hacia el mar. Es en este momento, en el del golpe súper fuerte, en el que el policía, o sea, el vecino de George, ya decide salir de su cuarto. O sea, agüeita, digamos, desde la puerta de su habitación. Y ve a tres hombres que salen del cuarto. Él había llamado ya por teléfono, pero seguridad recién llega a las cuatro y media de la mañana a la habitación de George Smith. Pero ya no había nada de bulla, así que optaron por no entrar. Tocaron la puerta, nadie contestó. Pero supusieron de que ya no había ningún problema, que ya todo el problema se había calmado. Ahora, cuando preguntaron a los otros vecinos del otro lado de la habitación, confirmaron que escucharon exactamente lo mismo. Pero entonces Jennifer no estuvo durante todo ese tiempo en su cuarto. ¿Qué es lo que estaba pasando con Jennifer? Jennifer se fue a las 3 y 25 de la mañana de la discoteca. Y sí es cierto de que el manager del casino, que se llamaba Lloyd, también se fue coincidentemente en esa hora. Pero se fueron, la cámara los registra de que se fueron en distintas direcciones. Lloyd se fue a la habitación de su novia y Jennifer se fue hacia otro lado. Jennifer se estaba cayendo, estaba perdida, no sabía qué estaba haciendo. Tanto que el personal del barco tuvo que ayudarla a caminar, a ponerse de pie. Hasta donde la ayudaron al final fue a subir al elevador. Y una vez en este elevador, ya la dejaron en el piso donde estaba su habitación, pero ella se va en otra dirección. Digamos que su habitación era hacia la izquierda y ella se fue hacia la derecha y se perdió de nuevo. A ella la encuentran desmayada en el cuarto de mantenimiento a las 4 y media de la mañana. La ponen en una silla de ruedas y la llevan a su dormitorio. La dejan en la habitación, ya digamos sana y salva. Y no ven a nadie, no ven a nadie en la habitación. Parecía que todo estaba bien, George no estaba. Y bueno, se fueron el personal del barco. Las autoridades turcas sí hicieron una revisión de la habitación de George y Jennifer. Pero fue bastante rápida, solo duró un par de horas. Luego de estas horas, dieron el visto bueno para que el crucero limpie ya toda la habitación. Lo cual haría que se pierda cualquier tipo de evidencia, ¿no? Al menos la que no se haya llegado a recolectar. Pero la policía turca dijo que ya tenía todo lo que necesitaba para la investigación. Que en realidad el barco podía ya limpiar la habitación, podían limpiar todo y ya podían marcharse. La investigación por parte de la policía turca solo duró un par de horas. Jennifer bajó del barco en Turquía sola. Y el barco no se hizo, el crucero no se hizo responsable de nada. Y esto porque ya la policía había decretado que su esposo se había caído del barco por un accidente. Ella bajó del barco y el barco partió. Y se embrochó. Los que sí se quedaron en el barco fueron estos cuatro jóvenes, el estudiante americano y los otros tres que eran familiares. Y ahora, ellos continuaron metiéndose en problemas. Hasta los trabajadores del barco tenían cosas que decir sobre su comportamiento. Pero, digamos que lo más chocante es que dos días después de la muerte de George, una chica de 18 años los denunció. denunció a los tres jóvenes de violación, por violación. Dice que un día en el que ella parece que había tomado mucho, estaba como entrando en estado de conciencia y desmayándose. Despertó en el cuarto de los tres chicos y, bueno, fue violada mientras estaba inconsciente. Pero Karen, que cómo se sabe, que dónde están las pruebas. Entonces, los tres chicos lo grabaron, tenían la grabación. Apenas esto se supo, obviamente los tres fueron detenidos. Los detuvieron en una habitación especial, que era como la cárcel del barco. Y les dijeron que apenas llegaran a Nápoles tenían que retirarse. Los estaban botando del barco apenas llegaran al puerto de Nápoles. Y es así como estuvieron dos días sin salir de sus habitaciones. Estaban secuestrados, digamos, en sus habitaciones. Hasta que eso, los botaban del barco y ya se los entregaban directamente a la policía. Que no solamente eran ellos cuatro, ellos tres. Eran ellos que habían ido con sus padres, sus familiares, toda la familia. Y se los entregaron a la policía directamente. Apenas tocaron tierra. Y ahí es donde viene, ¿no? El problema. La policía de Nápoles descartó el caso de violación porque dijeron que no era parte de su jurisdicción. Porque en realidad la violación no había sucedido en alta mar, en medio del océano y no en Nápoles. Entonces no les competía. Entonces el caso se descartó. Ni siquiera se investigó. Teniendo pruebas. Ahora, la cinta no solamente tenía esto, sino también tenía conversaciones entre los cuatro. Había una en la que justo después de que se enteran de la muerte, se enteran de la muerte de George, se fueron a almorzar. Y ellos se burlaban de la muerte de George en el almuerzo en la mesa. Decían que George había hecho paracaidismo desde el barco. Y uno de ellos se paró de la mesa diciendo, yo te dije que yo era gángster. Al final el FBI sí se llevó a involucrar en este caso y sí tomó las declaraciones de cada uno de ellos. Ellos seguían diciendo de que su coartada era que apenas dejaron a George, se fueron a pedir comida. Digamos que ellos estaban tratando de decir que ellos no pudieron haber matado a George porque estaban en su cuarto pidiendo comida. Pero ni el cocinero ni la gente del lobby que recibe los pedidos tenían registrado ningún pedido de comida a esa hora ese día. Ahora, obviamente eso puede ser un error humano, ¿no? De repente alguien tomó la orden pero no se acuerdan o no tomaron la orden, no la registraron o se perdió. Pero igual, no es una coartada, digamos, contundente porque llamar por teléfono al lobby para pedir bastante comida le toma a una persona, no a cuatro. No los cuatro están ahí en el teléfono. Dos, la comida demora en preparar y en que te la lleven probablemente media hora, especialmente si es una gran cantidad de comida. Y en esa media hora, en ese interín, cualquier cosa pudo haber sucedido. Otra cosa es que sí había logs de llamadas a las 4 y 13 de la madrugada, pero eran llamadas muy cortas. Y bueno, los logs cuentan de que no eran para pedir comida. Josh, el estudiante americano, fue escuchado por uno de los trabajadores del barco en el ascensor en el que estaba hablando con alguien. Parece un familiar suyo en el que Josh estaba diciendo, Josh dijo, sé más de lo que creen que sé. Esos tipos casi hacen que me arresten. Ahora, los chicos consiguieron un abogado o varios abogados y le dijeron que por favor usen su derecho a no hablar, a no decir nada. Que es parte de la quinta enmienda de Estados Unidos, el derecho a permanecer callado, por la posibilidad de que te puedas incriminar por lo que. Por lo que no tienes a un abogado a tu costado, ¿no? Especialmente cuando alguien le daba preguntas sobre George. Josh y Jack no volvieron a hablar de esto. Nunca más. Rusty sí hablaba, pero simplemente decía, no me acuerdo, no me acuerdo. Craig es el que hablaba demasiado. Actuaba sospechoso. En vez de decir qué es lo que estaba haciendo cuando le preguntaban qué es lo que estaba haciendo en esta hora, durante esta hora. Más lo que hacía era, yo no pude haber hecho esto porque estaba haciendo lo otro. O yo no pude haber hecho esto porque yo soy así, asá. Ahora, esto también podría ser porque sufre de ADHD y eso puede afectar la manera como habla. Igual varios especialistas comentaban de que hay, digamos, muchos puntos de decepción ahí. Craig terminó en una prisión de Florida por tráfico de drogas. Pero con respecto al tema de George, no llegó a nada. El caso se cerró por falta de evidencia y porque los cuatro siempre contaban siempre la misma historia, ¿no? No cambiaron su historia. La familia contrató a investigadores personales también para que sigan haciendo esta investigación. Lleguen al fin, ¿no? De saber qué fue lo que pasó con su hijo. El gobierno de las Bahamas, el FBI, el gobierno de Estados Unidos también se involucraron en la investigación. Pero ya esto fue cuando habían limpiado el cuarto, digamos, ¿no? Pero igual parecía que tenían un caso. Tenían un caso abierto en contra de Royal Caribbean. Algo también bastante raro y justo que retrasó un poco las investigaciones es que el capitán del barco declaró que esto había sido un accidente antes de que se haya terminado la investigación. Pero Royal Caribbean igual dice que eso fue un, digamos, no era necesario igual. Dicen de que el crucero no tiene ninguna obligación de reportar nada. Dicen que el crucero no tiene ninguna obligación de reportar este tipo de cosas. Ahora, una de las teorías también involucra que fueron estos tres, obviamente, estos tres chicos, estos cuatro chicos, y involucra el alcohol que ellos habían llevado. De repente no era, digamos, absenta pura. Porque es raro de que justo Jennifer y George, justo el día en que están frecuentando a estos chicos, están tan, tan ebrios que están desmayados. Igual como la chica de 18 años que los denuncia, justo ese día se desmaya. Entonces de repente les ponían algo en el trago, puede ser. Pero la teoría con respecto a George es que George y Jennifer cargaban bastante dinero en efectivo en su habitación. Y se notaba, porque ellos le contaban a las personas y se les acababa el efectivo, el dinero en efectivo, corrían a su cuarto y sacaban más y volvían a ir. Esto es para el casino, ¿no? Y entonces eso podría generar sospechas. La gente podría ver y decir, wow, estas personas tienen bastante dinero en efectivo en su cuarto. Ahora, Jennifer y sus suegros tenían un caso en contra de Royal Caribbean. Estaban denunciando juntos. Pero Jennifer a escondidas llegó a un acuerdo con Royal Caribbean. Es decir, aceptó dinero a cambio de que ya no se investigue más. Sin decirle a los padres de George. Y como consecuencia, obviamente ya no se hablan. Ahora, los padres de George decidieron ya hacer su propia denuncia independiente. Ellos solos, por su cuenta. Pero por este acuerdo que hizo Jennifer con la empresa del crucero, perdieron la habilidad de utilizar gran parte de sus testigos y evidencia que habían acumulado. Ellos están convencidos de que Jennifer sabe mucho más de lo que dice saber. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que el video les haya entretenido. Bueno, hay un montón de casos sobre cruceros. Creo que este no va a ser el último en el que hable sobre desapariciones que suceden en cruceros. De repente hago una serie de varias desapariciones en cruceros. Y bueno, nada. Espero que el video les haya entretenido. Si quieren ver más videos como este, pueden suscribirse a mi canal y darle click a la campanita. Pueden darle like también o comentar algo. No sé. O sobre algún tema que también quisieran escuchar. Ya conversamos. La próxima. ¿Qué? No. Ya nos vemos. Ahí está. Ya nos vemos la próxima. Y no sé. No sé cuándo publicaré esto, pero de repente feliz año y feliz navidad.